...del próximo año 2021, estas competiciones que tanto nos gusta vivir y sobre todo que las podamos vivir desde la piscina. Exacto. Y a ver si en breve podemos tener también un poquito de público. A ver si puede ser. Aquí tenemos a la segunda serie del 200 Libres Femenino. Tenemos en la calle 1 Gabriela Martín, en la calle 2 Gabriela Martín del Churriana, en la calle 2 Julia Luis del Terrassa, en la calle 3 Mariló Martí del Mataró, en la calle 4 Marina García del Sabadell, en la calle 5 Aina Oliván también del Sabadell, en la calle 6 Elena Durán del Metropol, en la calle 7 Amaya Iriarte de la Maya y en la calle 8 Carla Lanza del Real Cano. En el momento también imponiéndose la nadadora de la calle 6, Elena Durán. Sí, a pesar de que van un poco ajustadas. Sí, también parece que ahora la calle 1 con ese viraje, la nadadora Gabriela Martín del Churriana, parece que ahora se ha puesto a comandar la prueba. Gabriela Martín que en 100 firmó unos buenos 56-35, una buena marca para esta nadadora que parece con ganas de mejorar también el 200. Y cuéntanos Natalia, ¿qué diferencia hay entre nadar en la calle 1 a nadar en la calle 4, por ejemplo? Bueno, a nivel de... en el crawl hay mucha diferencia porque la nadadora que disputa la prueba en un lateral, como podemos ver en este caso, Gabriela, puede ver a todas las nadadoras solo mirando para un lado y eso beneficia muchísimo a esta calle lateral. Pero en cambio, en una calle central puedes, como hace Marina, en la ida, pues ver y vigilar a unas nadadoras y en la vuelta vigilar a las otras. También va un poco por gustos. En cambio, por ejemplo, en estilos como en la espalda solo se puede ver al nadador que tienes justo al lado y en ese aspecto perjudicaría, ¿no? En una calle lateral. Pues ahí de momento se está imponiendo esa calle lateral, esa calle 1. Se va a acabar llevando la prueba Gabriela Martín y bajando además de los dos minutos con 1'59'87. La nadadora del Churriana, me parece que en segunda posición ha quedado Marina García así con 2'00'74. Ahí la tenemos en las repeticiones a la hora del Club Natasio Sabadell. Y en tercer lugar, Carla Lanza del Canoe con 2'00'2'00'01. Esos tres primeros puestos de esta segunda serie. Marina se está preparando ya igual que todo el equipo nacional para ir al Open de Holanda en Rotterdam, que se disputará del 3 al 6 de diciembre y será la primera oportunidad para conseguir el billete olímpico. Entonces, muchos y muchas nadadoras del equipo nacional ya tienen la mirada puesta a esa competición, a pesar de que... Gracias. Gracias.